Bueno, pues vamos con otro tema. Llevas también a la plaza de Tolores, ella, otra plaza de la provincia, y allí el año pasado montaste dos novilladas complicadores, metiendo un rejoneador por medio con cinco novillos. ¿Este año vas a seguir con la misma táctica, la misma estructura de feria, o vas a cambiar de gota? No, vamos a seguir. Es un proyecto que la verdad que el año pasado empezó ya muy bien. O sea, vino mucho público de fuera, vino gente de Francia, vino gente de Valencia, y la verdad que queremos que se consolide como una de las ferias más importantes de Aragón. De hecho, no descartamos en un futuro aumentar algún festejo. La verdad que hay muy buena afición en Cella y la gente responde muy bien. Aumentar en los tiempos que estamos es arreglado, ¿no? En un futuro, esperemos que esto se arregle. Sí, esperemos. En esa feria, como también ocurre en la de Teruel con el rejoneador, llevas un novillero, ahí es Manol Sánchez, de Pedrola, ya estuvo el año pasado, y volver a la feria, como es lógico. Sí, bueno, la idea, ya tenemos las ganaderías para este año, que son Ana Romero, Jandilla, Fuente Imbro y Alcurrucén. O sea, van a ser dos y dos. Dos y dos. Y para rejones del añadío. Son ganaderías punteras, que la verdad que hemos hecho tanto la Comisión Taurina como nosotros un esfuerzo muy grande, pero pensamos que es el camino que hay que seguir metiendo ganaderías de primer nivel para atraer aficionados del resto de España. Y bueno, pues Imanol Sánchez y Antonio Puerta fueron los triunfadores del año pasado. Se les otorgaron los premios y bueno, es un poco la tónica que queremos seguir, la de que los triunfadores que se ganen en la plaza a su puesto repitan al año siguiente. Y sí, ya están contratados los dos. Imanol Sánchez, según he podido leer en la prensa, irá el próximo 3 de mayo en la Feria de la Comunidad de Madrid, ¿no? Debutará en Madrid con caballos. No con caballos, precisamente, pero que debuta en la plaza de toros de Madrid. Y después tienes previsto, pues a lo largo del año, que te haré unas novilladas y la alternativa posiblemente en Calatayo. Sí, bueno, vamos a ver cómo va el año. La verdad que es muy ilusionante porque tenemos ya firmadas 6 o 7 novilladas a estas alturas, que son muchas, sobre todo tiene un mercado muy amplio en Francia. Está claro que la del 1 de mayo en Madrid puede ser el 1 de mayo. Ya puede ser el empujón definitivo que le haga tomar la alternativa, que si va como tiene que ir, y toreando tantos festejos como tenemos pensado, previsiblemente sea en Calatayud a final de temporada para la corrida de septiembre.